Muy buenos días, Rosa. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Aquí mi hermano pequeño, aquí yo. Muchas facilidades. Muchas felicidades. Bueno, ya me he enterado, como no somos amigos en Faceboques, pues no te vi, pero me he enterado por mi hermano pequeño de que estás hoy de cumpleaños, y cumples 25. Pues, ¿muchas qué? Que muchas felicidades y que cumplas que cumplan muchísimos más. Bueno, cántale algo. Es que le canto. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Tuatua. Cumpleaños feliz. Tuatua. Te deseamos, Rosa. Tuatua. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Bueno, has visto que es el number one de la familia. Pues nada, pues nosotros lo vamos a celebrar en tu honor, tomándonos unos filetes con patatas fritas y... Y unos percebes. Y unos percebes con patatas fritas también. Y luego vamos a... Dile a Jacobo que luego vamos a poner música celta. Sí, celtas cortos. Y que después vamos a caer por ahí a tomar café. Así que prepararos. Prepararos que vamos que... Vamos cagando minutos. El camino es muy largo y llegamos secos. Bueno. Muy bien. Pues un besiño. Un biquiño. Chao. Chao. Hasta lo guiño. Hasta lo guiño. Adeu. Adeu. Adeu, coño. Gallego, adeus. Chao. 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 Chao.